no importa la hora o el momento en el que entréis en el canal siempre vais a encontrar recetas ricas sanas y saludables en nuestro canal de youtube así que hoy os traigo un risotto que aparte de ir acompañado obviamente de una serie de verduras y de setas vamos a poner como elemento principal que le va a dar mucho sabor y una la ontuosidad que necesita un buen risotto sobrasada vegetal o sobrasada vegana en este caso de la marca charcuterra y aparte como ya sabéis que a mí me gusta darle toques le vamos a dar unos toques dulces que van perfecto con este tipo de arroz así que ya sabéis como siempre os digo sentados fijaos bien como es la receta para poder disfrutarla en casa y saborearla con tranquilidad venga comenzamos pues ya tenemos aquí todos los ingredientes preparados así que comenzamos a explicar la receta primero arroz arbóreo un arroz buenísimo para hacer risotto ya sabéis que no todos los arroces sirven para hacer risotto hay arroces especiales este es uno de ellos y además no es nada difícil de encontrar en cualquier supermercado luego aceite de oliva virgen extra para hacer un refrito de cebolla pimiento verde tomate que ya hemos rallado y setas en este caso yo he escogido las setas portobelo podéis escoger otro tipo de setas que más obviamente tenemos aquí también a mí me gusta siempre enseñar el producto que vamos a usar como principal para mí este hoy es el producto como principal que es el producto de la sobra asada de charcuterra la verdad que un producto muy bueno que está elaborado a bases de ingredientes ecológicos de una manera artesanal así que genial bien que más tenemos sal y le vamos a añadir también para potenciar esa sobra asada vamos a potenciarlo también con un pimentón ahumado vale un pimentón dulce ahumado luego ese toque dulce que os dije que íbamos a darle va a ser con una pera vamos a cortarla vamos a cortarla de dadito le vamos a dar un pequeño tratamiento y la vamos a añadir al final para dar ese toque que pega que es genial yo sé que algunos no sois amigos de lo salado y lo dulce junto pero os digo que esta mezcla es perfecta entonces para ello usaremos azúcar y usaremos margarina luego también para terminar de darle untuosidad y potenciar el sabor usaremos nuestro queso vegano lo rallaremos al final para darle el toque final de cremosidad y por último caldo de verduras nuestro caldo de verduras vegano que tenemos que ya os enseñamos también a hacerlo también os he preparado una cosita vamos a hacer un crujiente a mí siempre me gusta darle el toque final un crujiente con una pera así que usaremos también el horno y también tendremos a mano papel de horno para poder hacer este crujiente así que sin más yo ya no tengo nada más que decir que ponerme a cocinar lo primero que he hecho ha sido precalentar el horno arriba y abajo con ventilador unos 120 150 grados ya eso puede depender un poco de la prisa que tengáis a la hora de hacer el crujiente eso se queda por ahí bien vamos a comenzar con el refrito le damos fuego esto vamos a ponerlo así añadimos un poquito de aceite de oliva virgen extra como siempre y comenzamos siempre con nuestro refrito con la cebolla eso es dejamos esto por aquí un poquito de sal cojo una espátula y removemos un poquito y dejamos que este refrito se vaya haciendo poco a poco bien mientras tanto que vamos a hacer vamos a hacer el tema de las de la de la pera entonces cogemos la pera la lavamos muy bien porque la vamos a dejar con piel entonces para esto lo que vamos a hacer es cortar la pera por la mitad volvemos a cortar la pera esa media pera por la mitad vamos a quitar el cabo que nos molesta en eso es un poquito más y ahora volvemos a cortar la pera otra vez vamos a coger un cuchillo para descorazonar para quitar la parte del corazón eso es le quitamos esta parte del corazón que dura y que obviamente esto eso sí 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 eso no lo metemos en la boca nos va a molestar esa parte dura la quitamos la retiramos bien ya tenemos ya hemos retirado los corazones en la parte de los corazones vamos a dejar esto por aquí para limpiar mejor cortamos seguimos cortando pues siempre es aconsejable que los productos que uséis vengan de una agricultura ecológica porque así nos aseguramos que no tienen una serie de pesticidas y que los abonos son unos abonos naturales eso es muy importante donde tengo yo aquí voy a añadir aquí todos estos trocitos de pera dejamos esto por aquí retiramos esto muy bien muy bien entonces eso se sigue haciendo no hay ningún problema vamos a coger una sartén esta que ya tengo yo por aquí preparada eso es encendemos y vamos a añadirle la mantequilla eso lo primero vamos a coger una cucharita y le añadimos la mantequilla y vamos a dejar que se derrita entonces de que es lo que se trata de retiramos la mantequilla añadiremos la el azúcar y esos trocitos los vamos a glasear a todos estos ritos de pera los vamos a glasear y los vamos a reservar luego al final los tendremos calientes y los añadiremos en el risotto porque a mí no me gusta añadirlos a mezclarlo todo sino yo prefiero ponerlo en sitios estratégicos del plato para que puedas porque si no al final resulta que el sabor se mezcla todo y no difiere bien no 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 diferencias bien es muy importante en un plato diferenciar bien los sabores y que no estén mezclados así todos así de repente vamos a añadir también el azúcar para que se vaya mezclando todo de hecho la pera de por sí ya es dulce pero bueno un poquito de azúcar no le va a venir más la verdad le va a dar un toquecito le va le va a amplificar un poquito ese toquecito dulce que nosotros vamos buscando una vez derretida toda la margarina y el azúcar pues añadimos nuestros trozos de pera y vamos a dejar que se hagan aquí a fuego lento que vayan a vayan caramelizándose un poquito teniendo cuidado siempre de que no lleguen a digamos a desmoronarse a deshacerse vale entonces lo tenemos ahí poquito a poco ahí a fuego lento hacia ellos bien esto lo aportamos de por aquí y ahora os voy a mostrar una cosa os he traído algo aquí que se puede hacer con mandolina o se puede hacer a cuchillo cortar a cuchillo mirad lo voy a enseñar para qué lo veáis por ejemplo estos dos no sé da igual no importa no me importa mirad esta es la una pera pero cortada en láminas veis que tiene su corazón tiene el rabito aquí este por ejemplo no vale bien pues a este a estas láminas de pera son las que vamos a hacer con ellas un crujiente le vamos a dar un tratamiento parecido a que le estamos dando a la pera en este caso las pasaremos un poquito por zumo de limón las pasaremos un momentito por aquí y luego irán al horno así que vamos a esperar a que las peras se sigan haciendo vamos a esperar a que la cebolla esté más pochada y ahora continuamos han pasado unos minutos así que vamos a añadir también el pimiento a nuestro refrito a nuestro refrito vamos a añadir también las setas tres y el tomate se lo añadiremos un poquito más tarde vamos a dejar que esto siga su curso su refrito ya sabéis que necesita su tiempo para hacerse bien pues mientras ya tenemos esto por aquí haciéndose esto ya se ha terminado ya la pera ha cogido el gusto yo lo he probado ha cogido el gusto ese gusto dulzor con ese toque de la margarina y ahora lo que vamos a hacer es retirarlo lo vamos a retirar y lo vamos a reservar cuando vayamos a servirlo le daremos un toque de calor un toque suave de calor para servirlo todo caliente es un plato caliente y ahí bien esto lo dejamos por aquí y ahora lo que vamos a hacer mientras ya os digo que terminamos con este refrito lo que vamos a hacer es las láminas que os he enseñado antes que las tengo por aquí le vamos a dar un toque de limón vamos a darle con una brochita le damos con un toque de limón así y las vamos a pasar un momentito por también por la sartén con toda esta azúcar y todo esto que tiene tenemos importante porque le va a dar un toque además va a hacer que no se nos en este tratamiento y luego a la hora de meterlo en el horno y de deshidratarlo no se nos quede negra bien entonces esto hay que ir haciéndolo poquito a poco lo que te vaya lo que te quepa en la sartén voy a coger voy a ayudar en un tenedor voy a dándole la vuelta porque ya os digo que esto es un momentito esto no es solamente es darle un pequeño tratamiento además para que absorba un poquito de los azúcares y de las grasas que hay aquí que luego le va a venir muy bien en el horno cuando termine de hacerse en el horno así que hago sigo haciendo estas láminas de pera sigo con el refrito y cuando estemos más avanzado continuamos con el vídeo bien veganes pues el paso siguiente ya tenemos el refrito prácticamente hecho solamente nos queda añadir el tomate rallado removemos un poquito para dejar que se termine de hacer este maravilloso refrito bien tenemos eso por ahí y aquí ya he pasado yo todas las láminas de pera simplemente las he puesto en un papel de horno así que como ya tengo precalentado el horno lo único que tengo que hacer lo cojo con mucho cuidadito y las llevamos al horno vamos a estar vigilando las 120 150 yo os aconsejo mejor 120 porque podéis vigilarlo mejor y poco más simplemente cuando ya veis que la pera ya está sequita que está ya deshidratada por así decirlo vale y que ha cogido ya su color pues retiramos luego os enseñaré cómo queda me he puesto ya a calentar el caldo de verdura en un cacito para ir cuando añada el arroz ya esté caliente y ir añadiendo ya sabéis cómo es la técnica del risotto así que voy a esperar a que termine de hacerse el refrito y continuamos con la receta entonces mientras el crujiente se está haciendo ahí lentamente vamos a seguir con lo que es nuestro refrito vamos a añadir ya lo último que es el pimentón ahumado con pimentón dulce ahumado vamos a dar unas vueltecitas ya sabéis que tenéis que tener cuidado con el pimentón para que no se os queme así que añadimos directamente también ya toda la sobra asada lo vamos mezclando todo perfectamente para que quede integrado esta sobra asada tiene un sabor muy bueno muy rico pero haciendo pruebas pues hemos visto que añadirle un poquito de pimentón ahumado le viene muy bien le viene muy bien hace que todavía se acerque el sabor a mucho más a a todos no le vamos a echar más especias no hace falta porque ya está muy potente así que añadimos el arroz añadimos aquí el arroz lo mezclamos todo bien eso es y ahora con un cacito vamos añadiendo nuestro caldo y para que no se derrame eso es entonces estamos ya sabéis veganes cómo va el tema del risotto poquito a poco vamos ir añadiendo caldo irá absorbiendo el arroz irá absorbiendo el arroz irá absorbiendo el caldo y siempre tiene que ser caldo que esté hirviendo un caldo hirviendo para no cortar la cocción y siempre removiendo mucho así que calculamos lo que es el doble de lo que del peso del arroz pero que bueno siempre vamos a tener caldo aquí hirviendo y vamos a ir añadiendo y siempre removiendo así que me quedo aquí removiendo y vigilando el tema del crujiente de pera y ya continuamos o mejor dicho finalizamos para el platado esto ya está veganes está prácticamente terminado que es lo que le queda vamos a añadirle la sal cuidado con la sal que le añadimos porque tiene ya un sabor muy potente y le vamos a añadir nuestro queso vegano ya os expliqué en su día os expliqué sobre el queso vegano lo he explicado varias veces que si añadimos un poquito de menos de agar agar fijaos como queda el queso que queda como si fuera un queso crema veis tan sencillo como echar menos agar agar así que añadimos esto aquí y ahora lo que hacemos es mezclar ya una vez añadido todos los ingredientes vamos a cortar la cocción lo mezclamos bien mezclamos todo el queso realmente no haría ni falta añadirle el queso porque la sobrasada le ha dado una untuosidad espectacular pero para darle un para potenciar todavía más el sabor de este risotto que es impresionante pues me ha dado por ahí digo yo creo que le va a ir bien porque además bueno bien le va seguro eso está claro así que una vez mezclado todo el risotto lo que vamos a hacer ya está apartado lo vamos a dejar reposar unos 5-8 minutos ahí calentito que se quede para que se quede en el punto de lo que estaba hablando mirad veganes ya estoy sacando algunos de los crujientes mirad 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 este crujiente veis como sabéis que el crujiente ya está finalizado pues porque lo cogéis por su base y no se cae y no se dobla esto está súper dulce y súper rico bueno bueno pues una vez dicho esto lo único que queda es emplatar pues hemos llegado al emplatado sí señor venga vamos a comenzar que es la parte más bonita de todo esto esto lo dejo por aquí y ahora vamos fijaos qué maravilla qué cremosidad ahora cuando lo podáis ver en la foto qué maravilla qué untuosidad qué olores el olor de la sobra asada vegana con estos champiñones y ese toque final de queso para darle esa untuosidad qué maravilla qué maravilla eso es ahora vamos a darle esos toques vamos a hacerlo mejor con una cucharita de esa pera que antes hemos confitado y que le va a dar unos toques unos toques dulces maravillosos y como os decía veganer que es una cosa que a mí me gusta más ponerlo así colocarlo así hay gente que bueno pues que no no le gusta de esta manera y lo mezcla todo junto pero yo creo que mezclar todos juntos esos sabores al final no esa esa gracia esa gracia de encontrarte esos sabores distintos eso te lo encuentras separando separando el producto separando cada elaboración y este por aquí perfecto y ahora vamos también para darle un toque verde que es un este es un plato muy rojo muy marrón que vamos a poner un poquito de cebollino de un toque y ahora le vamos a poner también nuestro crujiente este maravilloso crujiente esta pera qué maravilla qué maravilla de verdad antes me he comido una y me ha encantado el sabor que tiene un sabor dulce impresionante para introducirla bien para que se quede bien muy bien muy 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 bien eso es así que fijaos qué maravilla de plato con unos sabores impresionantes con esto pasamos ya al final del vídeo pues una vez presentado el plato ya solamente queda hablar con alex alexa te toca jose la combinación de sabores distintos en los platos son muy importantes pero también hay que saber cómo hacerlo efectivamente no se puede elaborar una receta de cualquier manera o añadir cualquier ingrediente que veamos por la cocina lo olamos lo echamos esto lo otro y hacemos así unos mejunjes y unas historias que no tienen sentido que no sabemos para qué sirven que tiene que darle al plato y con estos vídeos con esta receta vegano os estamos enseñando a darle sentido y sabor a los platos a darle incluso emociones por eso algo dulce como la pera unido a este risotto con una sobrasada algo salado queda espectacular y si ya le añades este crujiente que ya lo he probado y está muy dulce te queda un plato que te dice cosas ahora solamente queda que esas cosas las descubras tú bueno nos vemos la semana que viene adiós y 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